Bueno, un año con grandes desafíos. Vos viste que siempre te vengo contando que la modalidad especial está en plena transformación. En realidad, esta transformación implica y tiene su foco, hace foco en lo que es todo el proceso de inclusión. Ya desde el 2006, que nuestra ley de educación nacional viene diciendo que los estudiantes con discapacidad tienen que estar incluidos en las escuelas de nivel y esto es un gran desafío porque nosotros tenemos que trabajar con todas las escuelas de nivel inicial, primario y secundario y también trabajar en red con hospitales, guarderías, centros de salud para detectar tempranamente dificultades de aprendizaje o problemas de discapacidad para que la trayectoria educativa de estos estudiantes sea fructífera. Es una formación de casi el 40% de nuestros estudiantes en las escuelas de nivel. Nos quedan muy pocos niños y jóvenes dentro de la escuela, una matrícula alrededor de 20 hasta la fecha y el resto, más de 50 chicos, están en todos los centros educativos de la localidad. Y bueno, yo he refuncionalizado alguna de mis docentes, a lo que se suma el equipo técnico, para trabajar con las escuelas. Un gran rompecabezas, ¿no? Porque bueno, tenemos que trabajar con todos los docentes, observar a los niños. ¿Hacía su seguimiento, Claudia, de los niños? Nuestra labor es esa, hacer un acompañamiento de trayectorias. Entonces sí, las docentes de apoyo a la integración, que nosotros denominamos DAI, están en todas las escuelas. Entonces estamos viendo de que estén el mayor tiempo posible para acompañar a los niños, pero sobre todo a las docentes, porque esta transformación es a nivel de los docentes. O sea, cambiar las miradas, ver que tenemos que diversificar las actividades y garantizar el derecho a una educación. Nosotros siempre decimos igualitaria e equitativa. Igualitaria tiene que ver con la igualdad de derechos, ¿no? Todo niño tiene derecho a una educación de calidad y a una educación como todos, ¿no? Junto a otros. Y equitativa porque tenemos que darle a cada uno lo que puede de acuerdo a sus posibilidades. Claro, claro. Esto es para Vicuña Maquena y la demás escuela que de alguna manera pertenece a la escuela base, ¿también se implementa la misma? Esto es a nivel nacional, a nivel internacional. La normativa, nosotros tenemos, bueno, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se viene promulgando hace años, donde las propias personas con discapacidad y sus familias luchan por este derecho, ¿no? Y después, bueno, otras convenciones que han hablado del tema y, bueno, es una lucha a nivel internacional. España hoy también está en la misma situación que nosotros. Latinoamérica, algunos países ya la modalidad especial no existe, sino que se trabaja dentro de las escuelas de nivel común. Y, bueno, Argentina en este momento y Córdoba está en este pleno desafío, en esta plena transformación. Santa Fe ya lo ha hecho, Río Negro ya lo ha hecho también. No significa que las escuelas de modalidad especial van a desaparecer, sino que vamos a cambiar nuestro rol. Hay estudiantes que tal vez van a requerir otro tipo de apoyos, pero siempre vamos a buscar hacer espacios compartidos, que puede ser en las áreas especiales como música, plástica, educación física, para que estos chicos puedan también compartir con otro grupo de estudiantes. Porque si miramos hacia el interior, vemos que tal vez hay grupos que están formados por cuatro o cinco estudiantes. Entonces, cuando uno entra a la escuela, y no es el dispositivo escuela, el dispositivo escuela son muchos guardapolvos blancos. Entonces, bueno, nuestra intención es lograr hacer visible la discapacidad y que se tome como algo más, ¿no? Que forma parte de nuestra sociedad. ¿Vos sabés que nosotros con yo, con mi compañero de trabajo, que hay muchísima diferencia de edad, inclusive con mis hijos, hablamos sobre los cambios que hay hoy en todo sentido en la vida. De lo cual compartimos, yo en mi caso comparto y no comparto. Pero hay un tema aquí importante, que es esto, ¿no? Es la inclusión. Y nuestra escuela, doctor Luis Gannem, de tantos años, como que tiene otra mirada, no solamente de la escuela, que siempre ustedes han luchado por esto, sino a través de las leyes, ¿no? Sí. Y que lo importante es que tengan políticas de Estado. Sí. Que el que venga, sea provincial, nacional o local, hablo de autoridades del Ejecutivo, continúen con esta política, ¿no? Yo creo que es importante apropiarse todos los docentes. Tenemos que apropiarnos de esta normativa vigente. A fin de año salió una nueva resolución provincial, que es la 1825, que nuevamente habla de la inclusión y, bueno, cómo realizar este proceso con los estudiantes. Y lo importante es conocerla. Y yo siempre digo que, bueno, la normativa impone en cierta forma, reglamenta, pero también tenemos que ver que detrás de la normativa hay personas. Entonces yo digo que todo esto es un proceso. La inclusión es una construcción, que debemos hacerla entre todos, ¿sí? Yo no puedo ir a una directora y decirle, vos tenés que tener este chico. No. Tenemos que encontrar, acordar y ver la mejor manera de que este niño pueda cursar la escuela, ¿no? Porque es un derecho a la educación inicial, primario y secundario. Entonces yo creo que esa construcción acá en Maquena la estamos logrando. Hay muy buena apertura de todas las escuelas. Hay temores, hay miedos, hay incertidumbres, hay dudas. Y no solamente de ellos, de nosotros también. Para nosotros también esto significa un cambio grande. Pero, bueno, apostamos a esto, a lo que se está haciendo a nivel mundial. Y, bueno, decimos paso a paso. Sabemos que nos vamos a equivocar, que por ahí vamos a volver hacia atrás, pero vamos a seguir caminando hacia adelante. Y, bueno, necesitamos el respaldo también de las familias, este acompañamiento de ver las posibilidades de cada chico y no solamente sus dificultades. Claro, exactamente. Además hoy vemos que hay chicos que están, como decías, en distintos centros educativos, primarios o secundarios, trabajando en algunas empresas que han hecho una apertura, y eso es muy importante para valorizar, en el deporte, porque hay chicos que hacen deporte, en el baile, porque están los chicos recriando corazones, así como ellos, muchos más. Y hay profes siempre que reciben y que, digamos, permiten también trabajar con ellos, ¿no? Yo he visto cada vez que hay una peña, por ahí siempre invito a la gente que vaya y hay gente que no va, porque, pero, bueno, la importancia de ver los chicos como el esfuerzo que hacen y como bailan y como tienen una alegría cuando se sienten útiles, porque lo importante es que la persona se sienta útil. Es que todos nos tenemos, todos nos sentimos bien cuando nos sentimos útiles, ¿no? Como que somos partícipes de esta sociedad de la que somos parte. Y, a ver, yo te cuento anécdotas. Por ejemplo, de estos 40% de niños que incluimos hoy a la tarde, uno nos vino a visitar. Y a nosotros nos llena el alma, ¿no? Porque él está contento de estar en la otra escuela, pero que un niño de 10 años se emocione cuando uno lo abraza y le dice cómo te va, es muy significativo, habla, ¿no?, de todo esto que está pasando. Que profesores del secundario para adultos te diga, mira, me conmovió lo que los estudiantes dijeron el primer día que fueron a clase y que por ahí se animen a hablar y a decir desde lo más profundo lo que sienten, ellos dicen esto es inclusión, ¿no? Y esto de cambiar miradas. Estamos muy acostumbrados, como sociedad te hablo, ¿no?, de ver lo negativo, ¿no?, en las personas. Y eso es como que eso es lo que me diferencia de vos. Y en realidad tenemos que hablar de nosotros. Inclusión es respetar y valorar las diferencias, porque todos somos diferentes. No somos nosotros y ellos, sino que somos todos nosotros. Y bueno, volver a hablar de todo esto, hablar de inclusión, hablar de discapacidad sin temor, hablar de síndrome de Down, hablar de síndrome de Asperger, hablar de autismo, para que la gente sepa que esto no es una enfermedad, que no son enfermedades, que son condiciones que, bueno, afectan a las personas, pero, a ver, ellos no tienen la culpa de tenerlo, sino de nosotros las barreras que le ponemos. Entonces tenemos que estar abiertos a ese cambio, a darnos cuenta que la sociedad es la que les impide un montón de cosas a ellos y no ellos tienen todas las dificultades. Ellos tienen muchísimas posibilidades. Exactamente. Vos sabés que mientras escuchaba esto, yo decía, conociendo un poco el colegio hace tanto tiempo, que también hay que ver y hay que valorar el empeño que ustedes, las docentes, le ponen, porque no solamente van a cumplir 4 horas o 5 horas, 6 horas o 8 horas, sino que hacen de más y se preocupan por el niño, lo llevan, lo acompañan. No es que van, enseñan y se van a sus casas. Tienen un compromiso extra, que por eso es lo que ocurre en Maquena. El golpear una puerta porque el colegio se abra, golpear una puerta porque una empresa se abra, o ir a un club, como ha pasado, porque tenemos un chico que ha ido a la escuela y que hoy está jugando en Belgrano. A mí me emociona porque lo conozco y, bueno, siente que puede y que quiere. La inclusión, yo siempre digo que el fuerte es la escuela, porque no solamente es importante para nuestro estudiante incluido, sino para todos los demás. Pero todos los demás tienen que conocer la situación y también sus familias. Entonces, cuando vos incluís un chico, estás preparando a la sociedad. Este grupo es la sociedad del futuro y vos los vas preparando que tienen que aprender a incluir. Entonces, eso trasciende las paredes de la escuela. Y como vos decís, se trasciende a los clubes, a las empresas, a los comercios, a los grupos de ballet, a canto. O sea, cada uno tiene una habilidad diferente. Lo importante es brindarle ese espacio, que ya es de él, porque no significa que yo lo voy a incluir para darle el lugar que él necesita. No, no, él ya tiene ese espacio. Cada uno ocupa su lugar dentro de la sociedad. Y yo creo que Maquena está muy abierto a eso. Y yo creo que esto que decís vos, sí, nosotros tenemos compromiso y responsabilidad para enfrentar este desafío, pero si los otros no lo tuvieran, no podríamos hacer nada. No, no, seguramente. Entonces, yo creo que la apertura es de todos. Es un cambio de mirada nuestro, hacia el interior de la escuela. Y nosotros trabajamos para cambiar esta mirada de la sociedad, pero que se presta también a que esto sea posible. Sí. Claudia, como siempre, muchísimas gracias. Seguramente hay muchísimas cosas para hablar. Recién comienza el año, tenemos todo un año para hablar de las cosas que se hacen en el colegio y que seguramente lo que se va a proyectar. Así que gracias por ahora, gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos.